Listo, ya he iniciado sesión con la interfaz gráfica de Genome, Genome Fireback y ahorita procedemos entonces a descargar los temas que vamos a utilizar para descargar los temas nosotros entramos a esta página, genome-look.org aquí encontramos una base de datos grandísima de temas para muchas de las aplicaciones tanto de la interfaz gráfica como relacionadas con el sistema operativo para modificar como queramos, hay muchos que podemos encontrar bastante al respecto para modificar especialmente la interfaz gráfica tenemos que buscar GTK 3.x esto es para la versión de Genome, la versión 3 no recuerdo cuál es la versión, el segundo número de la versión de Genome que tenemos instalada que está en la versión 13.04 de Ubuntu pero aquí podemos encontrar todos los temas compatibles con la versión entonces podemos colocar por búsqueda de los mejores calificados o los más descargados y buscamos el que nos guste más yo ya he buscado unos al respecto me gusta este, omg-jonesuit y cuando lo descargamos, lo podemos descargar en la parte de abajo cuando lo descargamos nos descarga varios subtemas o varias modificaciones de colores yo prefiero la dark azul le damos descargar, después de tenerla descargada yo ya los tengo acá descargada lo tengo con omg-dark, ya lo saqué y la tengo ilística como carpeta lo segundo que vamos a buscar es un tema para los iconos podemos buscar acá en icons, buscamos por icon-tm entonces genome icon-tm y buscamos el que nosotros queramos yo ya tengo aquí uno seleccionado acenis icons, me gusta bastante este lo descargamos, acá en la parte de abajo yo por ejemplo lo quiero también en azul el primero por defecto es azul, acá lo descargo ya lo tengo aquí guardado acenis icons y le cambié el nombre a acenis icons unido con otro nombre y el de cursor, me gusta también este para buscar el de cursores lo le damos acá x11-mods-tm entonces busque aquí acenis me gusta este también que comparte con el tema de iconos y pues lo descargue, por defecto también este que es el azul ya lo tengo aquí descargado le cambié el nombre a acenis cursor una vez descargados procedemos a instalarlos también quisiera recalcar que podemos también modificar podemos, sí, creo que ya lo sabemos sin embargo, como para mayor optimización mayor personalización descargar temas para los navegadores y para muchas de las aplicaciones que nosotros usamos comúnmente por ejemplo también los reproductores de música y tenerlo todo como un mismo estilo que me parece que da un buen toque al sistema entonces mi navegador por preferido es Firefox entonces aquí en la página oficial podemos encontrar bastantes temas para instalar yo por ejemplo acá ya descargado entonces los puedo activar acá en la pestaña de Addons me gusta este podemos también personalizar y agregar marcadores acá ya tengo una selección bastante buena si usamos Google Chrome también hay una página para ella y podemos encontrar aquí muchos temas al respecto yo también tengo ya un tema no modifica mucho pero se ve mejor listo, ya los tenemos descargados los tres temas entonces procedemos a instalarlos abrimos la terminal aplicaciones, accesorios terminal yo la tengo aquí abierta y vamos a proceder a escribir el siguiente comando sudo para aplicar permisos al sistema para que nos permita hacer cambios en el sistema que son los cambios de los temas que vamos a hacer nautilus es un comando para abrir el explorador de carpetas en Windows el explorador de carpetas se llama explorer explorer.exe que se llama nautilus y después de escribir nautilus podemos especificar que carpeta queremos abrir con la aplicación es decir para poder abrir el explorador de carpetas y que podemos modificar cualquier cosa que haya adentro tener cuidado de no borrar o modificar archivos del sistema con esto podemos modificarlos entonces expresamente nada más modificar lo que nosotros queremos hacer que en este caso es cambiar los, instalar unos nuevos temas y tecleamos la dirección usr y esta va a ser la carpeta donde vamos a instalar los temas de iconos de temas del sistema y ahorita abrimos una carpeta en una dirección similar donde vamos a instalar los iconos y los cursores entonces colocamos la contraseña y esto nos va a abrir la carpeta donde vamos a instalarlo acá es donde lo vamos a instalar entonces yo ya lo tengo acá seleccionado la carpeta del tema entonces lo puedo hacer darles copiar acá tengo download y acá tengo temes entro a temes y le doy pegar acá yo ya he pegado el tema entonces como ya lo hemos pegado entonces cerramos la carpeta y ya en un momento procedemos a instalar el tema lo siguiente que vamos a hacer es con los iconos vamos a hacer lo mismo vamos a mover la carpeta de iconos y la carpeta de cursor a la siguiente carpeta volvemos a detectar sudo nautilus usr char y entramos a iconos esperamos que ahora y ahí mismo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a carpeta de downloads o donde tengamos las carpetas de los temas y las dos las dos carpetas las copiamos y vamos y las pegamos acá en esta carpeta una vez que la hayamos pegado ya tenemos instalados los temas acá yo ya la tengo pegada se me dice icons y hacen discursos aquí lo tengo me lo veo ya hacen discursos está al lado entonces una vez ya los tenemos instalados vamos a tener que configurar solamente una sola cosa antes de antes de proceder a instalarlos dentro de la carpeta de iconos vamos a tener una carpeta default en esa carpeta default vamos a tener un archivo de configuración index.tm lo que nosotros tenemos que hacer es que es modificar este archivo para indicarle cuál tema cuál tema de de cursor vamos a tener instalados tenemos que hacerlo de esa manera que hay un bug en el sistema que no que para que funcione correctamente el cambio de cursor tenemos que modificar este archivo entonces podemos o cerrar esta carpeta o dentro de la dentro de la terminal presionar control c si presionamos control c cierra la carpeta o termina el proceso que estamos corriendo que en este caso se abre la carpeta y hacemos lo siguiente cd para cambiar la carpeta a la ubicación que nosotros queremos cambiar y buscamos el archivo cd buscamos la carpeta a la que nosotros queremos cambiar esto lo hacemos desde la consola para poder modificar un archivo específico cd slash usr share share icons slash default que es la carpeta donde vamos a entrar y ahí mismo vamos a para poder modificar el el archivo que queremos el archivo index.tm le damos slash ls y ahí vemos que está el archivo index.tm lo que vamos a hacer es lo siguiente subo para poder modificar el archivo porque tiene necesitamos darle permisos la aplicación es como el notepad en windows entonces presionamos edit y index podemos a mitad de camino mientras lo escribimos presionar tabulador ahí nos completa damos enter y nos abrirá el editor con el con el la con el para poder editar el archivo entonces lo que necesitamos cambiar es esto inedit igual todo lo que va a ir acá lo vamos a quitar y vamos a colocar el nombre de la carpeta de iconos que instalamos por ejemplo fue esta entonces este mismo se llama como lo instalamos le pegamos acá le damos guardar y cerramos la la aplicación listo ya tenemos instalados los temas y configurados ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a aplicaciones vamos a ver system tools yo lo tengo en ingles si no es con herramientas del sistema vamos a preferencias y vamos a buscar tuk tool abrimos la aplicación y ahí mismo podemos seleccionar los temas que tenemos instalados y los que tenemos ya colocados en el sistema para poder instalarlos buscamos un tema y aquí arriba vamos primero a colocar el tema actual el tema que queremos cambiar y seleccionamos omg dark acá y en gtcat más tm seleccionamos omg dark esperamos un momento mientras configura el sistema vamos a cambiar todo el tema en iconos vamos a buscar el que acabamos de instalar a cnc iconos en mi caso y en cursor tm modificamos a cnc cursors el cursor no va a modificar automáticamente acá sino hasta la próxima vez que iniciamos sesión pero podemos ver el resultado en el navegador firefox por ejemplo y el cursor nos va a cambiar así que comparte con el tema y como ya hemos cambiado en el explorador entonces ya se nos va a ver todo más autorizado eso y modificamos ya con eso tenemos modificado casi todo el sistema operativo eso nos va a ver más moderno también podemos ir a ir y modificar entre las imágenes que tenemos colocarlo en un descriptorio que comparte también con el tema y a mi me gusta me gusta poner como un toque natural entonces acá tengo por ejemplo esta imagen y ya se ve más más a mi gusto entonces ya tenemos ya tenemos mejor modificado el sistema yo por ejemplo he modificado también el archivo de 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 iconos y he colocado una carpeta una un archivo he cambiado el archivo de 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 como se ven las carpetas y se las he cambiado para que se vean se vea como como aparece acá como de la película troma así no aparecen así en el tema por defecto de Asimis pero me gusta como se ve más así y ya con esto tenemos ya modificado todo el sistema todo el sistema a nuestro gusto podemos podemos también modificar la consola la terminal lo puedo modificar acá en edit profile aquí en colors y aquí dice que use los colores del sistema yo lo voy a desactivar yo ya anteriormente he modificado los colores y los 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 deje así le podemos también colocar transparencia al fondo entonces aquí lo dejo de esa manera y ya aparece ya configurado de esa manera así listo ya con eso ya tenemos modificado todo a nuestro gusto espero que te haya servido si tienes dudas o alguna inquietud puedes publicarlo en el post del blog o comentarlo en el video en youtube bueno muchas gracias por ver gracias